Cada canción un recuerdo, un momento de vida Esta es la nueva era musical Los achacaris del Perú con producciones musicales inolvitables Para los yaullinos en el Perú y el mundo Bellas inspiraciones convertidas en hermosas canciones ¡Eso muchachos! En la casita donde vivíamos Era de pajarera de piedra En la casita donde vivíamos Era de pajarera de piedra Ahí en la camita Por el cabito de la casita ¿Cómo la pasamos chichirichando? Ahí en la camita Por el cabito de la casita ¿Cómo la pasamos? Estoy coqueteando Esa casita Nuestra chocita Testigo mudo De esos bellos momentos de amor Con caricias y besos Hermosa y aullinita Así, así con sentimiento Alberto Guamanglazo Franco Flemingo Flemingo Y Felipe Romero Rodríguez Tres corazones Con caridad y estilo Los achacaris del Perú Con más fuerza que nunca Mucho de los achacaris del Perú Y aullinita Pescando truchas en Guamuchaca Mucho de acuerdo Y aullinita Pescando truchas en Guamuchaca Esa subidita Esa bajadita De Guamuchaca Son interminables Ay, mina mía Esa subidita Esa bajadita De Guamuchaca Son interminables Ay, mina mía Por eso te quiero Como yo quiero Por eso te adoro Con todo el alma Nunca me olvidaré Y aullinita De lo que hicimos En la casita Por eso te quiero Como yo quiero Por eso te adoro Con todo el alma Nunca me olvidaré Y aullinita De lo que hicimos En la casita Y nos vamos al Araos Osvald Espinosa Y con cariño Para las hermanas Miriam Kenny Y Nora Juan de Dios Así con gusto Gaita Brañez Y Alberto Ninangia En Italia Así con alegría Lides Juan de Dios Con los achacaris Del Perú Si o no Teodomino Taxa y hermanas ¿Para qué más? ¿Para qué más?